El cáncer de pulmón es el cáncer que tiene una mayor mortalidad entre todos los tipos de cáncer. Esto es debido principalmente a que es un cáncer que no presenta clínica, es decir, no presenta ningún síntoma para ser detectado en estados tempranos y por tanto cuando se detecta es muy difícil poderlo tratar. Se estima que solo dos de cada diez casos es posible realizar una cirugía y por ello es necesario el implementar técnicas que permitan la detección temprana. El TAC de baja dosis es la única prueba que en estos momentos hay para la detección precoz del cáncer de pulmón y el problema que tiene el TAC es altamente sensible pero muy poco específico. Entonces con el TAC nos encontramos con muchos pequeños nódulos pulmonares que no se puede determinar si son malignos o no y debido a la sensibilidad de poder biopsiar o hacer una cirugía en un pulmón hace necesario el incluir pruebas adicionales complementarias que determinen si es maligno o no. Con nuestra prueba es posible determinar la malignidad del nódulo y además nuestra prueba en caso de que no existan imágenes si la aplicamos al cribado de cáncer de pulmón detecta células tumorales hasta cuatro años antes de que se pueda visualizar en una imagen en un nódulo pulmonar. La prueba es una combinación de siete autoanticuerpos que han sido validados específicamente para el cáncer de pulmón y nuestro sistema autoinmune cuando tenemos presencia de un cáncer de pulmón desarrolla una serie de autoanticuerpos que en este caso están relacionados con el cáncer de pulmón. Pues en este caso ya hay un apoyo general generalizado por parte de los especialistas para su utilidad como complemento al TAC. Después de tres años hemos logrado introducir nuestra prueba en el sistema sanitario de salud gallego, el SERGAS a través del hospital CHOAC, que es el hospital de Coruña que ha aceptado un primer presupuesto de una compra de 12 kits para la realización de 120 pruebas. Y por otro lado se están impulsando desde hace unos años la implementación de cribados de cáncer de pulmón para aquellas personas que han fumado, son esfumadores han estado expuestos a ciertos contaminantes, etc. Y el, bueno, pues hacer unos cribados de forma periódica en los cuales se haría un TAC y en aquellos que apareciera una imagen sospechosa pues el poder utilizar nuestra prueba. El hecho de una detección temprana pues implica el poder atacar el cáncer de una forma precoz, ¿no? Y esto pues implica, evidentemente, una tasa de supervivencia pues mucho más elevada, unos ahorros de coste pues tremendos para la sanidad pública porque los tratamientos oncológicos son muy caros. Pero yo creo que sobre todo lo que recalcaría es darle esperanza a todas aquellas personas que sufren de cáncer de pulmón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!